Seguimos haciendo exteriores, vamos hasta Jorge Escurra que está trabajando allí en vivo desde el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? El saludo para ustedes compañeros, para vos, Rolando, para aquí ahora, para toda la teleaudiencia de C9N. Y estamos, como bien lo decían ustedes, trabajando en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. Y hablando de trabajadores, cabe señalar y destacar, por ejemplo, la labor que están realizando los policías, por ejemplo, también los médicos, los licenciados, los enfermeros, los guardias de seguridad que van a estar trabajando todavía durante toda la noche. Van a estar recibiendo la Navidad prácticamente trabajando, que es prácticamente una bendición también, pero me imagino que también van a estar queriendo compartir con la familia como la mayoría, como la mayoría de las personas. Y para ellos, justamente, aquí estoy enfrente, mismo a la licenciada, en este caso, del Departamento Médico de la DINAC, del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, la química farmacéutica Luz Caballero. Buenas tardes Luz, gracias por recibirnos primeramente, y bueno, mucho trabajo hoy aquí en el aeropuerto. Sí, muy buenas tardes para ustedes. Sí, en realidad tenemos trabajo muchísimo, pero para nosotros es cotidiano eso, ¿verdad? Me encanta ya tu aspecto así, navideño, bien navideño. Tu remera también, inclusive, se puede mostrar ahí. Feliz Navidad, Departamento Médico de la DINAC. Especial ya para recibir las 12 prácticamente. Claro que sí, la idea es pasarla bien, trabajando, pero bien, ¿verdad? Y qué más recibirle a los compatriotas que están llegando a su país para pasar con su familia. Luz, ¿y vos vas a estar trabajando durante toda la noche? Si Dios permite, sí, tenemos vuelos toda la noche. 24 horas de guardia, somos el Departamento Médico, tenemos un médico de guardia, los paramédicos, y estamos atentos. ¿Tu guardia qué hora estaría terminando? Mañana, si Dios permite, a las 06 de la mañana. ¿Cómo piensan, por ejemplo, recibir la Navidad de esa noche? ¿Van a estar reunidos entre compañeros? Ya que veo que un vuelo justamente llega a casi, casi las 12 de la noche. Sí, el vuelo sería a las 23 y 57 minutos y estaríamos recibiendo ahí en la manga. ¿Las 12 en punto van a estar ustedes allí trabajando? Están ahí trabajando. Esa es la misión. Nosotros quienes abrazamos, verá, servir a los seres humanos, verá nuestro trabajo, es una tarea difícil, pero a la vez una tarea que produce satisfacción. Con satisfacción a nosotros quienes abrazamos la profesión de ser paramédicos. ¿En tu departamento cuántas personas están actualmente de turno? Están de turno cuatro personas. ¿Cuatro personas? Sí, tres paramédicos y tres paramédicos. ¿Quién sería el médico? El doctor Zap. ¿El que está hoy de turno? Sí, está de turno. Feliz Navidad, Luz. Gracias por hablar con nosotros por tu tiempo. A ustedes y por venir a mostrar nuestro aeropuerto a la gente. Estamos contentos porque ya podemos volver a ver los abrazos de la llegada con la gente que les recibe. Un placer y feliz Navidad para todos. Gracias, Luz. Y bueno, aquí estamos viendo ya las personas que están aguardando la llegada o la salida de los que llegan en este último vuelo, que es proveniente de Santa Cruz, Bolivia. A las 15 y 50 estuvo descendiendo este vuelo, según lo que dice aquí en la pantalla. Y ellos ya están aquí expectantes, obviamente, para recibirle a sus seres queridos. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Estás aguardando a algún familiar? Sí, a mi hermana. ¿A tu hermana? Sí. ¿De Santa Cruz, Bolivia? ¿Después de cuánto tiempo está volviendo? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Está trabajando allá? No, ya está con su papá. ¿Con su hogar? Y ya con su papá. Sí. ¿Y ahora venís vos solo para recibirlo? Vengo con mi familia, con mis tíos, están todos afuera. Están esperando. Y yo vengo a guardarla acá adentro. ¿Los requisitos para ingresar aquí, cuáles fueron? Fueron la tarjeta de vacunación y la célula. ¿Para ingresar aquí? Sí. ¿Y tus familiares se quedaron afuera? Sí, están esperando afuera. ¿Para evitar la aglomeración? Sí, sí. Matías León. Gracias, Matías. Vamos aquí hacia otro sector. ¿Qué tal, doña? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿De dónde son ustedes, doña? Asunción, Trinidad. ¿Estás viniendo para recibirle a alguien especial? A mi hija Mónica. ¿Después de cuánto tiempo la vas a ver? Cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Ella se fue a trabajar en Bolivia? Sí, sí, está trabajando en Bolivia. Y ahora vuelve después cuatro años. Estamos ansiosas con mi nieta y con mi hijo. ¿Cuatro años y después una pandemia de por medio trae bastante? Así mismo es. Esta es su hija, está esperando a su mamá. ¿Feliz, contenta, emocionada? Sí, sí. Emocionada, legalmente. ¿Cuánto tiempo tiene una fecha como esta que es en Navidad? Una fecha especial para nosotras, la mamá. ¿Dónde va a estar pasando? Sí, en mi casa, en Trinidad, papá. Trinidad. Barrio Santo Domingo, Trinidad. Cerca de Lipe, es central. ¿Y tu hija cómo se llama? Mónica Arza. ¿Y ya está? Y ya está por ahí, este no hay nada. Si aún no hay en Baitemán, el tema rollo de brazata y nada. ¿Es para allá, está cotidiana? Está en Baita. Curé, hoy en Baité chorizo, butifarra, sopa, así para huazú. Pese a la crisis y la noche buena, se pasa bien. Sí, se pasa bien. Lo que le llegas a añadir, ya agradecí a Ana. Sí. Estelvina Duarte. Gracias, doña Estelvina. Bueno, aquí como pueden ver, una cantidad considerable de personas que están aguardando también la llegada de sus... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿De dónde sos? Acá de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí. ¿Venías a aguardar a una persona específica? Sí, a una prima hermana. ¿Después de cuánto tiempo viste? Seis años. ¿Seis años? Seis años. ¿Estaba trabajando en Bolivia? Formó familia allá y se fueron a vivir allá. ¿Viniste solo? En realidad, a mi hermana se fueron a traer su carné de vacunación porque exigen para estar acá adentro. Exactamente. Bueno, ¿dónde van a estar pasando con la familia, imagino? Y de acá nos vamos a Curuguatú. La familia ya nos está esperando. ¿Preparado ya? Entonces, la maleta... Sí, ya está todo en el auto. Todo, todo, todo completo. Daniel Santa Cruz. Gracias, Daniel. Y bueno, hablando de gente esperando, como bien les decía, hay una exigencia de poder ingresar aquí solamente con el carnet de vacunación. Es por ello que afuera también hay muchas personas aguardando debido a esta exigencia. Como pueden ver, muchos personales, mucha gente que está trabajando aquí, los funcionarios. Y para terminar nada más quería mostrarles este panorama de personas que están aguardando ya en el patio, en el estacionamiento del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, aguardando a sus seres queridos que están llegando ahora mismo desde Santa Cruz Bolivia en este último vuelo. Y como bien lo decían, por lo menos esta noche se aguardan todavía otros tres vuelos más. Incluso uno a la medianoche, según lo que nos decía una de las funcionarias aquí del aeropuerto Silvio Petirossi. Perfecto. Jorjito, gracias por este contacto. La ansiedad también de la gente que va a ver a sus seres queridos luego de mucho tiempo. Gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.